Hola y bendiciones familia, familia, estamos aquí en el marco de la feria del libro católica, pero lo más chévere es que Televida no se queda atrás y desde acá vamos a transmitir lo que es el giroscopio y hoy como Dios siempre permite vamos a traer un mega y ultra super tema para que tú, 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 al igual que yo sigamos creciendo en la fe, no te pierdas que arrancó este tu espacio, el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran al corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 Familia, bendiciones, bendiciones, así como le dije al inicio, Dios ha permitido que acá en el marco de la Feria del Libro Católica estemos hablando de su mensaje, de su palabra, aquí en este tu espacio, el giroscopio y en esta oportunidad, en esta ocasión, tenemos nada más y nada menos que a mi hermano del alma, Don Federico. Federico para los otros, pero para mí de ahí, ahí, Don Federico. Ponga cinco para que al menos diez, mírelo ahí. Hola, muy buenas tardes, qué alegría estar con ustedes aquí compartiendo este programa tan especial, ¿eh? Giroscopio. Felices estamos nosotros de recibirle a usted personas que han aportado tanto en lo que es la construcción de la civilización del amor, usted en representación de lo que son los cursillistas, cursillistas, acá, uno de los movimientos de nuestra iglesia católica, que se dedican a qué? A evangelizar. No hay que hablar, porque si son frutos de la iglesia católica, su fuerte es la evangelización. La evangelización. Entonces, los cursillistas son también los organizadores de este proyecto de evangelización que es la Feria del Libro Católica. Cuéntenos un poquito de esto, cómo nace esto, cómo surge esto. Sí, fíjate, la Feria del Libro Católico tiene ya treinta años. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es su treinta aniversario y tenemos todo ese tiempo de manera ininterrumpida celebrando esta feria. Y surgió como una idea para ayudar a expandir más esa evangelización que es lo prioritario en nuestra iglesia. Para nosotros los cristianos seguir creciendo, educándonos, conociendo nuestra fe, no obstante a esto, tienen y traen personas conocedoras del mensaje, personas con testimonio de vida para compartirlo con nosotros y así nosotros seguir creciendo en nuestra fe. Siempre traen ministerios de música internacionales, así como también de nuestro país. Traen predicadores internacionales, también predicadores de acá. Sí, fíjate, precisamente, como te hablo de evangelización, no podemos, como nos dice el Papa Francisco, quedarnos adentro. Tenemos que salir hacia afuera, entonces tenemos que abrirnos a ese público, a ese pueblo de Dios, para que también pueda aprovechar toda esta mecánica, este movimiento, para que la gente llegue, le llegue el mensaje de una manera directa y de diferentes puntos de vista. Porque tenemos predicadores de la talla de Salvador Gómez, Saulo Hidalgo. Oye, es una cantidad de predicadores que cada uno tiene una visión y una misión que cumplir. Y, desde luego, el movimiento del Cursillo de Cristian Dado ofrece a todo el público, a todo el pueblo de Dios, esa oportunidad. Esto es uno de los frutos del proyecto de evangelización de lo que son los cursillistas, ¿verdad? Pero, mire otro muchachito de ustedes, este es uno de sus hijos, la revista Palanca. ¿Qué tiempo tiene la revista? Bueno, la revista está a punto de cumplir 50 años. Oye, pero se le fue alante a la feria. O sea, cuando la feria quiso venir, ellos tenían cédula con la palanca. Así mismo es. Pero, no obstante a esto, acá podemos ver temas, testimonios, apoyo a los conciertos y eventos de la evangelización dentro de nuestra iglesia católica. Fruto de lo que es el movimiento Cursillistas de Cristian Dado. Fue reconocida, fue reconocida ahora en los premios custodios para gloria de nuestro Señor. Así mismo. Proyecto de evangelización impresa, ¿verdad? Correcto. Para gloria de nuestro Señor, podemos ver los frutos, los frutos que venimos trabajando. O sea, luego de que sembramos, vemos los frutos de este maravilloso trabajo, de esta ardua labor de los cursillistas. ¿A qué más se dedican ustedes? Bueno, nuestro trabajo básico son los cursillos de cristiandad, precisamente. El cursillo de cristiandad es un método de evangelización que dura tres días. Una noche y tres días, aquí en nuestra Casa San Pablo. Sí, porque también tengo entendido que Casa San Pablo es manejada por ustedes, ¿verdad? Claro, por el movimiento del cursillo de cristiandad. También en Casa San Pablo, otro de los frutos de esto, porque es un proyecto de evangelización, Casa San Pablo. Aquí realizamos congresos, retiros, conciertos. Y el cursillo de cristiandad, por supuesto. Y sobre todo, lo que son los cursillos de cristiandad para pertenecer a esta hermosa familia. Entonces, duramos tres días llenándonos del Espíritu Santo, capacitándonos, formándonos para ser miembros de esta familia. Entonces, luego de, ¿qué pasa? Bueno, después que recibimos esa evangelización a través del cursillo de cristiandad, que tenemos esa vivencia personal, que tenemos ese encuentro. Porque el cursillo es básicamente eso, un encuentro con nosotros mismos, un encuentro con Dios y un encuentro con esos hermanos que comparten con nosotros ahí ese fin de semana. Luego de tener esa maravillosa experiencia, entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros, esos que hemos vivido ahí en el cursillo, pues los llevemos a nuestros ambientes, a donde cada uno de nosotros pertenece. A nuestro trabajo, a las universidades, a nuestro centro de diversión y, sobre todo, a nuestra familia, a ese metro cuadrado. Ahí tenemos que iniciar nosotros nuestra labor apostólica después del cursillo. Amén, amén. Mire, a mí César Curiel, ¿usted lo conoce, ese hombre? Ese es mi hermano. Él me está vipiando aquí, parece que usted tiene como que trabajo que hacer por ahí. Entonces, yo no lo voy a quitar mucho tiempo, yo mismo no lo voy a quitar mucho tiempo. Quisiera que el equipo de producción me tire una fotito aquí, porque no todo el mundo cree que yo estoy con lo fuerte aquí. Entonces, este programa, el giroscopio, se siente muy agradecido, de verdad, por la oportunidad de tenerle acá en este espacio, compartiendo con cada uno de nosotros lo que es el movimiento de cursillistas de cristiandad. Entonces, hermano, que papá Dios me le siga bendiciendo. A ti que estás ahí en tu casita, compartiendo con nosotros, simple y llanamente te voy a pedir un favor. Y es que ores por este proyecto de evangelización, este fruto, esto que es el movimiento de cursillistas. Ora por ellos, porque estas personas no se detienen en el proyecto de evangelización. A ti que estás ahí, que Dios te bendiga mucho. Hermano, ponga cinco ahí y denme un abrazo para que la gente sepa. Eso es. Familia, tírenme la fotito ahí, por favor. Adrian, ayúdenme ahí, tírenme la fotito ahí para que la gente vea que nosotros somos una familia. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo.